Ilusión Encontrarme contigo A la luz de la luna Es saber que te quiero Como quiero a ninguna Y tenerte muy cerca Poquitos de la mano Pensando siempre, siempre En lo que nos amamos Pensando siempre, siempre En lo que nos amamos Encontrarme contigo A la luz de la luna Es saber que te quiero Como quiero a ninguna Y tenerte muy cerca Encontrarme contigo Que te quiero con un amor inmenso Es decir, que te amo Es decir, que te adoro Igual que en el amor inmenso Pero cuando te digo Me da la sensación Me da la sensación De que voy a morir Quiero estar hoy contigo A la luz de la luna Quiero estar hoy contigo A la luz de la luna Quiero estar hoy contigo A la luz de la luna Quiero estar hoy contigo